Hola hola y bienvenidos al podcast todo acerca de Queen Un podcast en donde encontrarás la historia, las canciones escritas, el suceso y hecho interesante acerca de la misma La carrera de esta gran banda conformada por Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon Si te gusta Queen has llegado al podcast ideal para enterarte de todo lo referente a ellos Yo soy fan desde que era niño y hoy en día sigo admirando y disfrutando de la música y la historia de esta gran banda Mi nombre es Andy Ortiz, creador de los otro no nerd, all my carnes, all the best, de todo un poco y por amor a la música Podcast que ya están disponibles para que te suscribas en las plataformas que más te gusten Y donde puedes puntuar y sugerir temas, comentarios en el correo de elsotagoner.com Comenzamos con el episodio de hoy Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues el día de hoy te voy a hablar de alguien que en el tiempo inicial de Queen Fue una persona llamada como visionaria, persona de negocios Que viene siendo nada más y nada menos que Norman Sheffield Que conoce a Queen en 1971, en el otoño del 71 Él ya era alguien que estaba establecido en el ámbito de la música británica Él también era dueño de las producciones Trident, LTD En la cual, bueno, tenía sus oficinas en la calle 17 de St. Anne Court En el corazón de la parte del Soho de moda de Londres En el vicendario del Soho de Londres Este hombre de negocios tenía una gran cantidad de estudios de grabación Y dio también nacimiento a lo que viene siendo el famoso álbum de los Beatles Llamado Iber Road Un baterista, por su propia cuenta Sheffield le dio al instrumento Un tipo de plataforma para mayor venta En lo que viene siendo los suburbios de Londres Cuando él decidió comenzar una familia Un poquito después de que la tienda de baterías abriera Él fue ayudado con su hermano Barry Y juntos los dos hermanos comenzaron a grabar a jóvenes artistas locales Después de que la tienda cerrara durante el día Bueno, ellos por las noches grababan ahí en Trident Los Trident Studios Él tiene lo que es también una historia musical Indudablemente muy bien informada para su edad que tenía Y sobre todo para descubrir nuevos talentos La palabra que él haría rápidamente De sus artistas que de boca en boca fueran conocidos Y como él manejaba muchos artistas Poco a poco fue creciendo su lista de artistas Que querían grabar con los hermanos Sheffield En marzo del 68 Norman y Barry decidieron mover sus operaciones al Zoo Donde oficialmente formaron lo que era Trident Studios Y comenzaron a construir un pequeño imperio musical Los Beatles ya habían utilizado los estudios Y bueno, ahí ellos deberían o podrían terminar sus grabaciones de Abbey Road Impacientes de usar su grabadora de 8 tracks Y que los Sheffield habían recientemente instalado esta nueva pieza de tecnología Ellos ya tenían la primera grabadora de 8 tracks en toda Europa Y su operación obviamente fue aumentando Los Sheffield comenzaron a cada vez a jugar un papel más importante En el desarrollo profesional de los grupos que ellos tomaron Y eventualmente llevarían también al manejo O la administración del talento y producciones de grabaciones Y deberes bajo lo que era la sombrilla O la amplia gama de cosas que hacía Trident Productions LTD Sin embargo, después de escuchar a Queen en sus primeras grabaciones Las cuales obviamente fueron realizadas en el de Lane Lee Studios Que te contaré más adelante en septiembre del 71 Norman Sheffield les ofreció a ellos una administración O un management global para producción y publicación de sus obras A nivel mundial, obviamente Él hizo espacio disponible en su estudio Para que ellos grabaran durante las horas que el estudio estaba en desuso Y además le ofreció al grupo lo que era el apoyo de dos expertos en el tema de grabación Como eran John Anthony y Roy Thomas Baker Esta relación de trabajo duraría durante los primeros tres álbumes de Queen Pero las tensiones que crecían entre el grupo y su administrador O su equipo de administrador Entonces fueron cada vez más grandes conforme la banda se iba siendo más exitosa Y parecía que los miembros de Queen Que estaban teniendo cada vez más ganancias Y bueno, se iban directamente las ganancias a Trident En lugar de a ellos Lo que continuó en un tipo de contiendas y negociaciones Acerca del crecimiento de sus ganancias Norman Sheffield entonces se volvió un enemigo jurado de Queen Cuando Freddie Mercury fue un poquito más allá Y escribió una canción para su álbum A Night at the Opera Que era literalmente un llamado a la guerra Con este tipo de situación que vivieron con Norman Sheffield La canción a mencionar, bueno, resultó ya ser llamada Dead on two legs Dedicada a y luego tres puntos Que era el corte principal de este álbum A Night at the Opera Después de muchas idas y venidas Y una significativa cantidad de dolor penal Y legal, Queen oficialmente se separó de los Strident Studio En agosto del 75 Y bueno Aquí hay algo que le causó a Norman Sheffield Un tipo de sentido amargo al romper con Queen Porque él se sintió humillado y traicionado después de todo Ya que él ayudó al grupo y a su éxito En años posteriores Brian May y Norman Sheffield Estaban de acuerdo en que el problema real Hubiera sido un simple rompimiento en comunicación entre el grupo y Trident Pero quizá si se hubieran discutido ese tipo de cosas en su momento Otras modificaciones se hubieran llegado a arreglar La situación no se hubiera deteriorado tan rápidamente O se hubiera vuelto algo tan feo Finalmente el hombre de negocios que alguna vez era adorado o admirado por Freddy Y el resto de la banda Bueno pues fue llevado a pelea Y poco a poco conforme la banda iba logrando su éxito Y demostraba su talento Entonces bueno pues fue que ellos lograron un poquito de acercarse Pero tristemente Norman Sheffield murió en 2014 Dejando detrás de sí un increíble legado musical Ya que fue pilar de muchos álbumes clásicos en esos Trident Studios De la era donde fueron grabados ahí por ejemplo Transformer de Lou Reed The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spider from Mars de David Bowie Y el título de el álbum titulado como Elton John también El cual incluye el track Tu canción Entonces Norman Sheffield es esta persona Donde si tú has escuchado a Queen y escuchaste la canción Dead on two legs Dedicated to Bueno ese tú es nada más y nada menos que Norman Sheffield Y Sheffield perdón Y aquí estamos Llegando al final de este episodio Te presenté a alguien que fue uno de los primeros artífices En la historia de la agrupación llamada Queen Y llamado Norman Sheffield Nos vemos el día de mañana Gracias por seguirme Por seguir el podcast Por descargarlo Por puntuarlo Y nos vemos aquí El día de mañana